Voices Rains Yo hago una pregunta, ver si la gente acaso lo explica, porque de esta vida hay preguntas infinitas Yo, si, pero, nave, da como, en latín, yo a ti te defino, porque tus rimas las escucha el cáncer, si, alguien que no está vivo Los que están vivos, no te quieren, te escucha rapear Porque la verdad, como te escuché cuatro patrones más, me da que hasta empiezo a vomitar Ay, que empiezo a vomitar, en verdad, a hablar del relleno de contenido Pero se pondría a flipar si hubiera acaso las varas que yo le escribo Tu no me entiendes, pero igualmente eres mi amigo Yo sé que todos los genios mueren solos y en vida, aquellos son incomprendidos Si, pero tu mueres solo porque nadie te quiere, no porque nadie te entienda Todos te entendemos porque todos quisimos ser distintos, lo que pasa es que él es la misma mierda Por eso no me acuerda, por eso no te recuerdan Y eso es lo peor que le puedes decir a alguien que tiene la mente tan enferma Tan enferma, tú que me acuerdas, otro muñequito que le tiró la cuerda Tú no me dices nada que no haya escuchado antes Es como, cabrón, escuchar una recompilación, pero tan solo de lo que pasó de todo lo peor Me parece que si tuviera un video de dos, tú serías así Mira, no es una repetición, soy otra persona que en tu vida te está intentando dar la lección Dar la lección, porque vas en pasos prohibidos, que no tienes ambición Quieres innovar todo el rato, pero ya todo se creó Tú sigue a lo tuyo, vive tu vida, porque pa' esto no eres el mejor El mejor puede ser, pero cabrón, tú mejor Piénsate que yo puedo destruir otra mierda, otra lleta Solo poniéndolo en chat de repente Tú te quedaría con tu mentalidad en el MP3 Si te tuviéramos de presidente, nos hubiéramos quedado con el cassette Y ahora todos extrañan la era del cassette Cuando tenías que pagar cinco céntimos pa' que llegara el internet Cuando no estaba todo subido y no todos eran seguidores por la red Ahora hazte la pregunta, ¿por qué me quieren a mí y no a este ser? ¿A este ser? Porque a la gente le encanta ese tipo de melancolía Recordar sobre el pasado de los días, mientras que se corta en la pena el ritmo de la melodía No me encanta lo que tú me pintas Tú me quieres vender esa mierda vintage Cuando yo sé que en su tiempo esa mierda valía menos de la mitad ¿De la mitad? Y ahora porque ya vale tanto Has visto todo esta retro, todo esta vintage vintage Y están facturando ¿Por qué la era moderna ahora está decayendo tanto? Pregúntate eso, porque la gente como tú tanto quiere innovar, pero no está innovando tanto No está innovando tanto Hay gente que sigue usted tentando Hay gente que se queda quejándose en su cuarto de la vida Puedes estar harto Pero, ¿acaso tú haces algo? ¿Acaso intentas cambiarlo? ¿O solamente te envasas tu vida en tan solo quejarte y ya está, bro? ¿Puedes hacerlo quejarme de mi vida? ¿De mi vida? ¿O de la tuya? ¿O de la tuya? A mí no me vengas con tus tonterías de inmadura capulla ¿Para qué un león se va a medir con una puta bruta? ¡Tempo! 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 ¡Jueces, jueces! ¡Jueces, jueces! ¡Venga! Octane, Jay Andre y Sinaíes, ¿no? ¿Quién los jueces? ¡El resto, el resto! ¡Ustedes voten! ¡Ustedes voten eso! Los que están, voten A ver Dos, uno... ¡Ah, dos! ¡Oh, Dios mío!